¿Qué pasa con el petróleo? Ya se está pensando en una economía, pues al estilo de los fisiócratas, en otra forma, del campo, de la producción natural, agrícola. En fin, el petróleo se va a acabar y yo creo que antes del tiempo que se había calculado. El petróleo por los suelos. Se ha deprimido el consumo de lo que nos da energía y se hunde la economía de quien produce ese insumo. Los pesos se vuelven humo. En el mundo hay desconsuelo. El precio está por el suelo. Más debía dar alegría, pues antes menos valía cuando estaba en el subsuelo.